Aún así Tu fiesta feliz, yo te quiero invitar Todos vamos a reír, todos vamos a jugar Tu papá y tu mamá tendrán que ser como tú, otra vez Prohibido llorar, nadie se puede enojar El show va a comenzar El show va a comenzar A una fiesta feliz, yo te quiero invitar Todos vamos a reír, todos vamos a jugar Tu papá y tu mamá tendrán que ser como tú, otra vez Prohibido llorar, nadie se puede enojar El show va a comenzar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!